¡Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube! La Cascada Svartipos es una hermosa cascada ubicada en el Parque Nacional Vatnajokul, en Islandia. Es conocida por su impresionante entorno natural y sus columnas de basalto únicas que rodean la cascada. Svartipos significa la cascada negra en islandés y toma su nombre de las columnas de basalto negro que la rodean. Estas columnas tienen forma hexagonal y se asemejan a tubos de órgano, creando un paisaje espectacular y distintivo. Las columnas de basalto son formaciones geológicas caracterizadas por su estructura prismática o columnar. Estas columnas se forman a partir de la solidificación lenta y el enfriamiento de la lava o magma volcánico. El basalto, que es una roca ígnea de composición rica en silicatos de hierro y magnesio, tiende a contraerse y a grietarse a medida que se enfría. Cuando la lava se enfría lentamente, se forman grietas regulares y se crean columnas poligonales. Las columnas de basalto suelen tener forma hexagonal, aunque también pueden tener entre cuatro y ocho lados. Estas formas geométricas se deben a la forma en que los minerales de basalto se organizan durante el enfriamiento, creando una estructura regular y repetitiva. Las columnas de basalto se encuentran en varias partes del mundo y son conocidas por su aspecto distintivo y belleza natural. Algunos de los lugares más famosos donde se pueden encontrar son Calzada del Gigante, Irlanda del Norte, es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO conocido por sus miles de columnas de basalto interconectadas que se extienden hacia el mar. The Beast Tower, Estados Unidos, es una formación de basalto icónica en Wyoming, conocida por sus columnas verticales que se elevan hasta una altura impresionante. Columnas de Garni, Armenia, un templo pagano del siglo I DC construido sobre una meseta de columnas de basalto. Svartifoss, Islandia, la cascada Svartifoss, que mencionamos anteriormente, está rodeada de columnas de basalto negro que le dan su nombre. La cascada tiene una altura de aproximadamente 20 metros y el agua cae en una pequeña piscina. El contraste entre la blanca espuma del agua y las oscuras columnas de basalto crea una vista impresionante y fotogénica. La caminata hasta Svartifoss es una de las atracciones más populares en el Parque Nacional Batnajopul. El sendero que lleva la cascada es de aproximadamente 1.5 kilómetros y atraviesa un paisaje rocoso y escarpado. Durante la caminata, los visitantes pueden disfrutar de hermosas vistas de los glaciares cercanos y de otras formaciones rocosas interesantes. Además de Svartifoss, el Parque Nacional Batnajopul ofrece una gran variedad de paisajes impresionantes, incluyendo glaciares, lagos y otras cascadas. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo, ya que ofrece numerosas rutas y oportunidades para explorar la belleza natural de Islandia. El parque lleva el nombre de su característica principal, el Glaciar Batnajopul, que es el glaciar más grande de Europa por volumen. El Batnajopul cubre una gran parte del parque y es una de las principales atracciones para los visitantes. Con sus imponentes campos de hielo, picos nevados y glaciares de salida, el paisaje glaciar del parque es impresionante. El Parque Nacional Batnajopul alberga una rica fauna y flora. Varias especies de aves, incluyendo el Águila Real y el Freirecillo Atlántico, habitan en la región. También se pueden encontrar mamíferos como renos, zoros árticos y focas en las áreas costeras. El parque cuenta con una extensa red de senderos que permiten a los visitantes explorar y disfrutar de su impresionante entorno. Hay rutas de senderismo para todos los niveles, desde caminatas cortas y fáciles hasta desafiantes expediciones de varios días. Debido a la naturaleza glaciar del parque, es necesario tomar precauciones al explorar el área. Los visitantes deben informarse sobre las condiciones climáticas y las rutas seguras, además de estar preparados adecuadamente para las condiciones cambiantes. Al visitar Svartifoss u otras atracciones naturales en Islandia, es fundamental respetar el entorno y seguir las pautas de conservación establecidas para preservar la belleza natural de la zona. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.